Maridel Cano, que ella es representante, residente en Costa del Este y es representante de la gestión turística y cultural de la costa. Muy buenos días Maridel, ¿cómo estás? Juan Martín te saluda. Hola, buenos días Juan Martín, gracias por el llamado, gracias. Y una mañana diferente en la costa que también invita a la caminata, a juntarse. Me parece que estos diferentes climas que ofrece la costa, también diferentes opciones de encuentro, ¿no? Así que bueno, esta mañana diferente estamos charlando. Sí, aparte, mirá, yo tuve la posibilidad, siempre digo, cuando vengo para acá, para la oficina de Fedetur y para la radio, siempre paso por Costanera, ¿viste? Tengo que, casi obligadamente tengo que venir, o me queda más cómodo venir por la costa. Y la verdad que el mar estaba azul, la espuma blanca, ¿viste? Esa espuma bien blanca que queda después de un viento sur, de una marea del sur, así que estaba muy linda la playa. Ah, bueno, entonces con esta información uno no puede dejar de ir, la caminata habitual, en vez de hacerla para un lado, la vamos a hacer para la costanera. Es más, te digo una información más, la marea baja, el pico, la bajada máxima está ahora cercana a las 9, 10 de la mañana, así que tranquilamente también hay espacio y hay playa para caminar. Muy bien, con todos estos datos, gracias. Bueno, Maridel, estuvimos haciéndonos eco en esta semana, en estos días, de una noticia que para nosotros es grata, que ustedes dispongan de esta información, es que desde el Ministerio de Defensa, perdón, desde el Ministerio de Defensa, les han otorgado las actas secretas, una copia de las actas secretas de la dictadura, aquellas que hace un par de meses se han sacado a flote. Y dentro de esas actas hay algo de información, algunas cosas que también son para destacar, pero mejor tener tu palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, hacemos una pequeña síntesis, en el 2013, en una conferencia de prensa, el actual Ministro de Defensa, Agustín Rossi, informa que se hallaron en el sótano del edificio Cóndor 1.500 biblioratos, documentos, las listas negras y estas actas secretas, que son 280, que son el reflejo de las reuniones que hacían los integrantes de la Junta, y donde, bueno, quedaron asentadas las diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, papel prensa, el tema de los desaparecidos, el tema de, por ejemplo, hay un acta donde testimonia la llegada de Bebonafini pidiendo por uno de sus hijos. Bueno, realmente material duro, pero que durante 30 años estuvo oculto y ahora vio la luz de esas, se encontraron seis carpetas con las 280 actas, esto se puede consultar y los originales están en la Biblioteca de Aeronáutica, también en el Ministerio del Interior, si uno entra en la página, pero bueno, tenerlo en formato papel, se hicieron 500 ejemplares, se encuadernaron en seis tomos, el ministro, por ejemplo, se lo ha entregado a las madres, a las abuelas, al juez Garzón, bueno, y en su última visita aquí en la costa, en charlas de café, ante una inquietud de Abel Acevedo, él dijo, bueno, si ustedes desean, quieren, les interesa, el Ministerio de Defensa pone a disposición este juego de las actas secretas. Qué bueno, porque no hay muchas copias de esas actas, como decías, ¿verdad? No, por eso, seguramente en otro momento se volverá a hacer otra nueva impresión, pero bueno, también un orgullo como comunidad, como vecino de la costa, que a partir de este momento la costa cuenta con esta información, con estos documentos, no solamente de importancia histórica, sino también hasta de jurídica, porque muchos de estos se están utilizando en los juicios, entonces nos pareció, te digo que también es muy impactante la lista, las listas negras eran los nombres de los artistas, músicos, intelectuales, periodistas de la época, que eran censurados según su grado de peligrosidad, de acuerdo a la, siempre hablando desde la mirada de la junta. ¿Se puede ver algún nombre, alguna...? Por ejemplo, era desde la Fórmula 1 a Fórmula 4, están clasificados según su peligrosidad, como te decía, y por ejemplo, en la Fórmula 4, en la lista está Mercedes Sosa, por ejemplo, Víctor Heredia... Esto es como lo más peligroso, digamos. Sí, sí, y la verdad creo que ellos sí supieron darse cuenta de lo peligroso o lo fuerte, que es una letra, una poesía, un texto, y bueno, por algo lo censuraron, ¿no? Y bueno, eso también está a disposición del público, de las instituciones. Lo primero que pensamos fue en los jóvenes, en los profesorados, en, bueno, todo aquel profesional o no, que realmente quiera tomar contacto con este material, bueno, simplemente llamar a casa, si me permitís voy a pasar el teléfono, 022-46-4356-54, para que, bueno, vengan, los podamos recibir, y bueno, que tomen contacto con este material. O sea, cualquier persona que tenga inquietud y que quiera conocer de qué estamos hablando, de las actas secretas, puede acercarse o llamar por teléfono. ¿Al? ¿Vuelvo a repetir? Sí, sí, por favor. 022-46-4356-54. Hola. Hola, este es nuestro teléfono fijo, y bueno, nada, simplemente dice que quiere verlo, y algo subí ya en el Facebook, pero me parece que es muy impactante lo de las listas secretas, te digo que lo de las listas negras. Lo de las actas secretas también impacta, porque, bueno, uno va viendo cómo descubre realmente el espíritu que movía, y lo que fue la etapa quizás más oscura de nuestra historia, había todo un proyecto de la Junta Militar de mantener el gobierno hasta el año 2000, por ejemplo, una proyección hasta el 2000. Y bueno, ahí queda un poco, alguien me pregunta, y no les da escalofrío tener este material entre las manos, sí, pero me parece que cuando uno puede pasar esto del primer impacto y verlo en una proyección mucho mayor, nada, más allá del sentimiento, creo que esto de memoria, verdad y justicia, y toma su real dimensión. Totalmente, es así. Maridel, bueno, seguramente después tendremos algún otro contacto, porque sabemos que el año recién comienza, y que gestión turística y cultural de la costa, ustedes ahí desde Costa del Este, deben tener muchas actividades a lo largo del año, pero seguramente después en algún momento nos contarás todo lo que viene por delante. Estamos cerrando ya en estos días la agenda de charlas de café, la verdad no lo digo ahora porque todavía tenemos que confirmar, pero ya en unos días no más, estamos ahí tomando algunos contactos, por supuesto, también la gente tiene que, hay gente local y gente que viene de otras regiones, entonces bueno, estamos chequeando fechas, pero pinta un año también muy intenso, un año donde la Argentina, los argentinos cumplimos 32 años de democracia ininterrumpida, un año de elecciones, me parece que es momento también como para que cada uno se dé su lugar, y es lo que hacemos con Abel Acevedo, desde algo tan sencillo, pues tampoco echarle cafés, pero creemos que bueno, un aporte no solamente al goce estético, al encuentro con el vecino, sino también según los temas a profundizar y a debatir y a dejar pensándonos, me parece que de eso se trata, pensar, reflexionar, pensar un poco más y mejor sobre algunos temas, y bueno, construir cada uno de su lugar un mejor día. Maridel, muchas gracias, y bueno, será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes, y bueno, sigamos disfrutando de esta mañana costera. Gracias Juan Martín, un abrazo. Dale, hasta luego, choclo. Ahí pasaba Maridel Cano, que es representante, o está justo junto a su marido Abel Acevedo, están haciendo gestión turística cultural de la costa, en Costa del Este más precisamente, y justo hace unos días, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, les dejó una copia, estos seis tomos, de las actas secretas de la dictadura, en donde, con información muy explícita, detalla aquellas listas negras, bueno, todo lo que nos contaba Maridel. Así que es bueno saber dónde están esas actas, y poder ir a consultarlas, porque están abiertas a la comunidad, más precisamente en Costa del Este, en su casa, en la calle Las Gardenías.